¿Ya? Entonces, buenas tardes a todos. Vamos a ir resolviéndonos estas preguntas de modelos pasados. Primera pregunta me dice, una persona deja una nota escrita en un papel que toma la decisión de hacerse la automórición por motivos pasionales. La policía descubre el cuerpo a mediodía de un viernes en su habitación, donde la temperatura del aire es de 70 grados Fahrenheit. La temperatura del cuerpo en el momento de su descubrimiento es de 76 grados Fahrenheit y una hora después es de 75,3 grados Fahrenheit. Esta información la policía envía a un estudiante de ecuaciones diferenciales, alumno ingeniero Vendaño, para que determinen exactamente la hora del fallecimiento de la persona, para buscar testigos que se encontraban en el lugar en ese momento de la muerte. ¿No? ¿Cuál ha sido la hora de la muerte? ¿Listo? Bien, entonces... ¿Pasaron alguna foto de cómo resuelve...? Sí, sí, sí. Es lo mismo que envío a su compañero, ¿no? Quiero ver la ecuación de temperaturas. ¿Qué ecuación ocupa? Tenía yo igual mi fotocopia, pero en realidad la perdí. ok, aquí hay una de crecimiento ahora hay que usar la ecuación de la temperatura bien, déjenme revisar un momento bien, vamos a utilizar entonces la ecuación de la ley de Newton, el enfriamiento, el calentamiento la ecuación 3 dice lo siguiente, tenemos diferencial de temperatura respecto al tiempo es K por la temperatura menos temperatura media dice K es una constante de proporcionalidad es T de T es la temperatura del objeto para tiempos mayores a cero y T de T es la temperatura ambiente es decir, la temperatura del medio que rodea el objeto aquí tenemos un ejemplo dice, voy a sacar un pastel del horno temperatura es de 300 grados Fahrenheit tres minutos después su temperatura es de 200 grados Fahrenheit cuánto tiempo le tomará al pastel enfriarse hasta la temperatura ambiente de 70 grados entonces en la ecuación que hemos visto antes vamos a plantear la función de la temperatura en nuestro caso nosotros tenemos dos temperaturas una temperatura inicial de 300 grados Fahrenheit que se comunica acá entonces hay que hallar el valor de K de tal forma que después de 3 minutos esa temperatura se convierta en 200 grados Fahrenheit como esta ecuación es lineal podemos hacerla separable y hallar la solución como indica K ahora eso como podemos aplicar nosotros primero hay que observar dos cosas la primera está en por acá la solución dependiendo de en qué punto nosotros tomemos hablando en la línea del tiempo por ejemplo en este tiempo de acá pongámosle el tiempo donde pillan el cuerpo tiempo 1 que no lo conocemos podemos llamarlo 0 si queremos la temperatura voy a tener acá nomás perdón así sería supongamos que el tiempo es 0 cuando se pillan el cuerpo me dice que su temperatura es de 76 grados Fahrenheit si no 76 grados Fahrenheit ha pasado el periodo de una hora ya pasó el periodo de una hora y ¿qué ha ocurrido? el cuerpo ha descendido su temperatura 75,3 grados Fahrenheit ¿no? ahora con estos datos nosotros podemos calcular acá ¿no? de la ecuación de aquí esta ecuación de acá nos va a ayudar ¿qué otro dato más tenemos? la temperatura del medio ¿cuánto es la temperatura del medio? 70 grados 70 grados ¿no? entonces como temperatura del medio sabemos que es 70 grados Fahrenheit lo voy a plantear así ¿ya? aquí en el tiempo uno dice lo siguiente ¿no? una persona deja una nota escrita bla 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 aquí descubren el cuerpo a mediodía del viernes ST1 para nosotros obviamente la va a ser cero ¿no? o dependiendo podemos dejarlo en T1 si quieren y nos dice que ahí exactamente es mediodía de viernes y que luego de un lapso de una hora ¿no? un lapso de una hora es decir el tiempo uno más una hora eso es T2 el cuerpo desciende su temperatura a 75,3 grados Fahrenheit pero nosotros queremos saber cuál ha sido la hora de muerte es decir en realidad cuál es el tiempo cero ¿no? porque el cuerpo ha empezado a descender su temperatura después de que ha fallecido ¿no? y esa temperatura para el tiempo cero es de ¿cuánto? este dato de acá que es la temperatura normal de un cuerpo ¿no? pero en grados grados Fahrenheit ese dato se olvidó dar ¿no? y lo complementó en clases ¿bien? entonces con esos datos de ahí podemos modelar nuestra ecuación diferencial ¿no? en ese caso se puede modelar la ecuación diferencial entonces con esos tres datos ¿qué es lo que se puede hacer? a ver primero hallamos el índice K para ello voy a utilizar esta ecuación ¿no? diferencial de temperatura respecto del tiempo es K por temperatura menos temperatura del ambiente para nosotros esto es T menos 70 ¿no? que es la temperatura del medio ahora voy a tomar por facilidad y también porque en realidad no conozco cuántas horas han pasado de aquí a acá voy a tomar este tiempo como inicial es decir como tiempo cero y sé que hasta este punto el tiempo es uno entonces la temperatura en el momento que se encuentra el cuerpo ¿no? es decir para el momento de descubrir el cuerpo ¿no? esa es la temperatura inicial en este caso en este primer ejercicio en el cuerpo ¿cuánto es? tenemos que es 76 y acá cuando ha pasado exactamente una hora vamos a manejarnos por horas se ha se ha enfriado a 75,3 grados Fahrenheit ¿no? que podemos hacer acá entonces nosotros podríamos en el caso de la ecuación de acá sugiere directamente hallar la solución ¿no? y después hallar los valores no hay ninguna diferencia en hacerlo distinto en eso no hay diferencia y de aquí nos va a quedar logaritmo natural de t menos 70 en realidad es valor absoluto igual acá por t más una constante entonces resolviendo esto t menos 70 sería elevado a kt y esto así ¿no? kt más c ahora esto es en realidad e a la c por e a la kt ¿no? y lo puedo escribir como una constante podría ser a entonces la temperatura está en función de 70 más a por e kt ¿listo? esa es la función que modela justamente la temperatura hay que hallar a y hay que hallar k ¿cómo se encuentra eso? tenemos t de 0 igual a 76 si nosotros utilizamos este valor tendríamos 76 igual a 70 más esto de aquí es a por e elevado a k ¿cuánto vale t en este caso? t minúscula y t mayúscula vale 0 ¿no? entonces eso es que a es igual a 6 ¿listo? 76 menos 70 es igual a 6 con t 0 ya tenemos que a es 6 y aquí esto es 75 3 75 3 76 70 ¿cuánto vale a? a vale 6 elevado a k entonces de aquí ¿cuánto vale k? vamos a despejar ¿no? sería 6 6 e a la k este 6 con este 6 se va 1 igual ah no perdón 75 coma 3 5 coma 3 6 e a la k 5 coma 3 dividido entre 6 e a la k y de aquí k es logaritmo natural de 5 tercios sobre 6 y acá tenemos nuestra ecuación ¿no? ahora la ecuación entonces que modela ese enfriamiento es 70 más 6 por e a la k t ¿listo? 70 más 6 por e a la k t pero k t es logaritmo natural de 5 coma 3 sobre 6 por t y si lo escribimos de otra forma se puede resolver así ¿no? a ver ¿no? esto de aquí se simplifica elevado a t ¿ya? esa es la ecuación ahora necesito saber cuánto tiempo ha pasado desde que la persona ha fallecido entonces para ese caso ponemos lo siguiente ¿no? temperatura igual a 98 6 y temperatura igual a 76 grados franco ¿qué tendríamos que hacer ahí? hallar el valor de t para justamente el valor de 98 cuando el cuerpo era o tenía la temperatura de 98 6 que sea si no no fácil igual o no 98 6 70 y acá sería 28 más 6 6 5,3 sobre 6 elevado T 28,6 sobre 6 5,3 sobre 6 T para eliminar esa T necesito un logaritmo en base de esa base a ver si no lo despejamos convenio o no convenio creo que sí lo vamos a dejar así es un valor el valor de acá entonces esto es cuál despeje está más sensible ahora mismo natural de 5,3 sobre 6 por T esto sería 28,6 igual a 6 igual a 6 por voy a pasar directo a a dividir y logaritmo natural de 5 tercios sobre 6 y T aplicando logaritmo natural a ambos lados sobre 6 esto sería logaritmo de 5 tercios de 6 por T y T es logaritmo natural 28,6 sobre 6 sobre logaritmo natural de 5 tercios sobre 6 igual si es una división si no logaritmo de de A por logaritmo del B es la suma déjeme verificar eso perdón A ver a ver a ver si de la división es la resta entonces sería 28,6 sobre 6 menos 5,3 sobre 6 tenemos ese resultado creo que está al revés eso cuando los logaritmos se restan es cuando se divide dentro del logaritmo ay perdón 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 sería logaritmo natural 28,6 menos logaritmo natural de 6 sobre si tenés razón así sería ¿no? bien calculemos eso igual podríamos calcularlo directo no podemos usar deriva cuánto sale ese resultado debería ser un número negativo menos 12,588 ya logaritmo natural 28,6 cuánto le salió exactamente menos 12,588 12,588 86 86 ok obviamente esto está en horas ahora ¿por qué salió negativo? sale negativo porque hemos puesto el tiempo cero acá y aquí es menos 12,588 86 horas del mediodía quitarle 12 horas se hace medianoche ¿no? entonces la hora de muerte vendría a ser la voy a usar notación o hora militar las 12,00 horas viernes menos 12,5886 horas serían las 23 0,6 redondemos 60 minutos 0,6 aproximadamente esta hora ¿no? esto de aquí sería aproximadamente 12 horas y 36 minutos más o menos así que sí pero del día jueves esa es la hora de la muerte aproximadamente ¿no? 12,5886 horas serían busquemos un transformador de horas de minutos esto lo saque mentalmente ¿no? 0,58 redondea 0,60 si una hora son 60 minutos 0,60 24 minutos con 41 segundos pero es esa hora ya a ver quiero quiero ver esto transformar 0,60 horas a minutos sí 36 minutos estamos diciendo así 12,6 horas entonces si al al mediodía le restamos 12 horas sería la medianoche y en la medianoche le restas 36 minutos sería un poco menos de media hora ¿no? sería las 24 23 con 24 horas del jueves esa es la hora de muerte bien ¿alguna pregunta del ejercicio? ¿alguna pregunta del ejercicio? bien el segundo ejercicio es según lo que pidió 13 20 20 20 21 21 22 23 Ah, bueno, él lo utiliza, ¿no? Directamente en las integrales Sí, igual es válido Bueno, lo que hice es primero solucionar Y luego Sacar las constantes, ¿no? Y utilizar las mismas constantes prácticamente Y ya A ver, bueno, lo que les envié Al mediodía Crecimiento Nos pide un circuito electrónico O eléctrico Un caso de crecimiento Que, bueno, el planteamiento es bastante similar a este Sería ver el del circuito Tiene la ecuación del circuito que utiliza el ingeniero ¿Cuál es el RH o el RL? Un circuito eléctrico en serie se conecta con una batería de 12 voltios Donde el inductor es de 0.5 Y la resistencia es de 0.5 Y la resistencia es de RL Inductores L Creo que está acá el libro Aquí que estamos compartiendo con talla La de crecimiento igual, ¿no? Con un tiempo 0 Esa es la ecuación Ah, claro, claro Les voy a pasar el PDF igual No, no se preocupen por eso Ejemplo 1 Dice crecimiento de bacterias Aquí hay que identificar el valor de K La vida media Contado con carbono El adolfósil La ley de Newton de enfregamiento Esta ecuación Las mezclas Circuitos en serie Dice para un circuito en serie Que solo contiene un resistor Y un inductor La segunda ley de Kirchhoff Establece que la suma de la caída de voltaje A través del inductor Es decir LDIDT Más la caída de voltaje A través del resistor Es igual Al voltaje aplicado Al circuito Por lo tanto Obtenemos la ecuación diferencial Lineal Que para la corriente IT Donde L y R son Constantes En este caso Tenemos L y R constantes De hecho solo tengo Los voltios Y el inductor Gracias 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 Acabo de darme cuenta que aquí está la respuesta Vamos a explicarlo de todas formas Voy a verificar que diga lo mismo Dice una batería de 12 voltios Se conecta en serie A un circuito en serie en el que el inductor es de 0.5 Henry Y la resistencia es de 10 ohms Determine la corriente I Si la corriente inicial es 0 Una función para calcular la intensidad de la corriente en cualquier tiempo Y si eso ve la intensidad de la corriente eléctrica en cualquier cuando El tiempo es infinito Ahí hay que hacer un límite Ok, entonces vamos a resolver lo siguiente No, en la ecuación 7 dice acá Esta es la ecuación de los circuitos Esta misma La solución sería Reemplazarlo ahí L en este caso es La inductancia L es inductancia que sería 0.5 Por di dt Más R la resistencia en ohms Sería 10 ohms Por la intensidad Y el 0.5 se puede escribir como un medio ¿No? Ya, entonces Todo eso es igual A 12 Entonces voy a desaparecer este un medio Y tendría Estamos resolviendo la ecuación primero Algo que es bastante sencillo Una ecuación lineal Vamos a hallar el factor Factor integrante ¿No? De mu Mu de t En este caso sería E A La 20 de t Y esto sería E de 20 t Entonces Todo esto Si lo multiplico por E de 20 t E de 20 t Que vamos a obtener De acá Es La diferencial Respecto a t De este producto ¿No? Y aquí me va a quedar Este resultado Entonces E 20 de t Por i Es la integral De 24 E 20 t Por Por Dt Entonces ¿Qué vamos a obtener? Que Acá por ejemplo Resolviendo esta ecuación Sería 24 Por E la 20 t Sobre 20 ¿Listo? Más Una constante ¿De acuerdo? Ese es el resultado De esa integral Tenemos Simplificando Simplificando entonces Tendríamos La cuarta parte Es 6 La cuarta parte Es 5 6 Quintos Más C Por E A la menos 20 t ¿Listo? Esa es mi ecuación Entonces La intensidad Respecto al tiempo Esta es mi ecuación Para cualquier Tiempo T Obviamente Tendrías que calcular C ¿No? Habría que calcular C ¿Qué dice? Una función Para calcular La intensidad De la corriente En cualquier Tiempo Ok La intensidad De la corriente Eléctrica Cuando el tiempo Es Infinito Aquí En realidad Nos faltaría Hallar esta Constante ¿No? Para hallar Esa constante Tal vez No les dijo Pero Asumiendo Que la corriente Inicial Es decir Y de 0 Es 0 Que tendríamos Que 0 Es igual A 6 Quintos Más C E Menos 20 Por 0 Esto sería 0 E a la 0 Es 1 Y de aquí C es Menos 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 6 Menos 6 Quintos Entonces Y de T Es 6 Quintos 1 Menos E Menos 20 T Ojo Hemos Hemos asumido Que La corriente Inicial Es 0 En el examen Le preguntan Ingeniero ¿Cuál es la corriente Inicial? Y les va a decir La corriente Inicial Es tanto Y este sería El inciso A ¿No? Inciso A Una función Para regular La intensidad De la corriente En cualquier tiempo Excelente Inciso B ¿Qué pasa Cuando el tiempo Es infinito Para I de T Eso me indica Que debo hacer Ese límite Ese límite Algo de Bastante sencillo Sería El límite De 6 Quintos 1 Menos E A la menos 20 T Aplicando Regla de límite Sería 6 Quintos El límite Cuando T Tiene Infinito De 1 Menos E Menos 20 T Ya Y Volviendo A aplicar Límite Sería El límite Cuando T Tiene Infinito De 1 Menos 6 Quintos Del límite Cuando T Tiende Infinito De E A la menos 20 T Este límite Es 1 Menos El límite De acá De 1 Sobre E A la 20 T Y Y eso Cuánto Sale Cero Cero ¿No? Un número E Elevado Una potencia Enorme Recuerden Que eso Es el infinito Aquí tengo T Tengo ¿Cómo se va a usar esto? Tenemos Infinito Y aquí Tenemos 1 Sobre E Elevado A T Cero ¿No? E Elevado Un número Muy Muy Grande Va a ser Un número Muy Muy Grande ¿No? Entonces Un número Uno Dividido Entre un Número Muy Muy Grande Que tira Infinito Vendría A ser Cero Entonces Esto de aquí Se anula Y van a ver Que se Quedaría En ese valor ¿No? Cuando el límite De T Tiene Infinito Para Y De T Es De 6 Quintos ¿Ok? Bien ¿Alguna Consulta De este Ejercicio? Ejercicio Bastante Sencillito ¿No? Ya tenemos El de Temperatura Y tenemos El del Circuito Ahora Respecto Al Este Valor Por ejemplo No me dará Tiempo Para Realizarlo Pero Si Se Los Voy A Plantear Es La Variación De Parámetros ¿No? El Famoso Bronskiano Tengo Varios Ejercicios De eso Así Que No Me Preocupa Tanto Nosotros Tenemos 4Y 2 veces Prima Más 36 veces Y Igual A cosecante De 3X ¿No? Entonces Este Valor Primero Voy a Lear La Solución Para La Ecuación Homogéne ¿No? Igual A 0 Y Esto Es 4R Cuadrado Más 36 Y Igual A 0 Esto Es R Cuadrado Más 9 Perdón Igual A 0 Y R Es Igual A Más Menos 3Y Por lo Tanto Y Es Constante 1 Coseno De 3X Más Constante 2 Seno De 3X ¿No? A estos Valores Nosotros Los llamamos Y1 Y Y2 Perdón Con esos Valores Vamos a Despejar Nuestra Ecuación Siempre Tiene Que Quedar En 1 Sería 9Y Igual A cosecante De 3X Sobre 4 Y Y1 Lo voy a prestar De acá Coseno De 3X Y2 También Seno De 3X Y W Es No es Valor Absoluto Esto Perdón Esto De Acá Determinante De Esta Matriz De 2x2 Y Recuerden Que Esto Es F De X W 1 Es F De X A ver Déjame recordar 0 Y F De X Es No recuerdo Bien Eso Ahora Lo Verifico Tengo Bastantes Ejercicios Resueltos Eso Aquí está 0 Y F De X Y2 Y2 Prima Y Acá W2 Es Y1 Y1 0 F De X No Hayan Esa Esas Determinantes Y De Aquí Que Van A Tener De 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 Se Los voy A pasar Resuelto Y Vale Mira Tenemos Que U'1 Es W1 Sobre W U'2 Igual W2 Sobre W Ya Ahora Obviamente Van a Tener Que Resolver Eso Y eso Va a ser Integral W1 W2 De X Y Y Hay que Hallar Esta Integral También Listo Y la Respuesta Es U1 Por Y1 Más U2 Por Y2 No No sé Creo que Esta La llaman Homogénea Y esta Complementaria O Homogénea Y Particular Particular ¿Cuál Es la Particular? Esta De aquí ¿No? Sí Y a la Homogénea Le llaman Homogénea O Complementaria Y De H Tengo Aquí Sí La Solución General Y Es La Suma De Ambas ¿Listo? Sí Aquí está Resuelto De hecho Hay muchos Más Resueltos Sería Bueno Que Voy a Buscar El Video Y se Los Paso Ahí Está Bien Explicadito Ok Recuerden W Va A Quedar Ya W Va A Quedar 3 W 1 Queda Menos Un Cuarto Ahí se Haya U' Se Haya U En Realidad Menos 1 Sobre 12 De X Y W 2 Que Queda Coseno Sobre Seno ¿No? Coseno Sobre Seno Lo Orismo Natural De Seno De 3 X Sale Eso Y Eso Lo Multiplican Por Y 2 ¿No? Solución Particular Y 1 Por U 1 Menos 1 Sobre 12 De X Coseno 3 X Y U 2 Por Y 2 ¿Ya? Y La Solución General Es La anterior La Solución Homogénea Más La Solución Particular ¿Listo? Es cosa De hacer Las Integrales Nomás Aquí La Voy a Copiar Entonces El Resultado De U 1 Debería Salirles Menos 1 Sobre 12 X Y El Resultado De U 2 Debería Salirles El Logaritmo Natural De Seno De 3 X Ya Lo puse En Valor Absoluto Porque Debemos Asegurarnos Que No Sea Negativo ¿No? Ok 1 Sobre 36 Ya 1 Sobre 36 Vamos Vamos a Anotar Igual Lo Otro Para Tenerlo Acá W Sabemos Que Va a Salir 3 W 1 ¿Cuánto Sale W 1? W 1 W 1 1 1 1 1 1 Un cuarto coseno sobre c. Y simplemente van a reemplazar eso para después hallar u1 y u2, ¿no? Obviamente la fórmula me da u' de balear la integral para encontrar u1. ¿Ok? Bien, vamos a concluir acá.